Buenas noches, licenciado Melgar, me acompaña el comandante del cuerpo de bomberos, Jaime Omar Silva, para obviamente confirmar esta noticia y cuál sería el procedimiento para la repatriación del cuerpo de uno de sus compañeros. Muy buenas noches, comandante. Buenas noches, licenciado Melgar. La verdad que queremos informarle al pueblo hondureño, pues, el cuerpo de bomberos estamos de luto por esta trágica noticia que nos llegó de México el día de hoy, a las 4 y 35 aproximadamente, hora de México, donde nos informaron, donde lamentablemente falleció nuestro compañero bombero, Frank Robinson Santos, el día de hoy, pues, donde estamos totalmente consternados. Teníamos fe y la esperanza en que tanto Frank como Ever, pues, podíamos recuperarlos y trajerlos pronto a nuestro país. ¿De qué murió? Bueno, lamentablemente, pues, en los últimos meses, es que ahora nos informaron de que fue una infección gastrointestinal la que le produjo, pues, lamentablemente, la pérdida de su vida de Frank. Ya han coordinado con la cancillería, tenemos entendido, y la próxima semana iniciarían ya el proceso de repatriación. Sí, ya el presidente de la República, ya de instrucción al embador Alton Rivera, a través de la Cancillería General de la República, tanto de México como de Honduras, hacia la repartición lo más pronto posible. Y, bueno, ya están haciendo todos los trámites. Acordémonos de que también el Ministerio Público Mexicano ha trabajado con nosotros. Va a estar ahí en el hospital donde él estuvo en recuperación. Casi 30 días estuvo Frank luchando por su vida. Ya son cuatro los muertos por este incendio, comandante. Sí, lamentamos profundamente, verdad, que este incendio nos ha enlutado al pueblo hondureño. Le seguimos pidiendo a la población, pues, que nos tenga siempre en sus oraciones a todo el pueblo hondureño, para que venga Eber y lo podamos traer nuevamente, que es nuestra ilusión. Le pedimos a Papá Dios y a toda la población que sigamos orando para que traer a Eber este nuevamente en nuestro país. ¿Cuál es el estado de salud de Eber Belal? Eber está respondiendo al tratamiento. Acordémonos que siempre está en cuidados intensivos, está estable. Él tiene 21 años y esperamos en Dios, pues, que lo recuperemos pronto y traerlo aquí a nuestro país. Perfecto, muy amable. Muchas gracias. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Jaime Omar Silva, con la confirmación de esta noticia. Alicenado Melgar, regreso con usted a Estudios. Muy buenas noches. Gracias, Manolo Escoto. El presidente Juan Orlando Hernández, a través de su cuenta de Twitter, recibimos lamentable noticia sobre el fallecimiento de otro de nuestros bomberos héroes, Frank Obilson Santos, que recibía atención en México. Nuestras sinceras condolencias para los familiares, compañeros y amigos. Ya son cuatro los bomberos fallecidos a raíz de este incendio en el sector de La Montañita. Felipe Varela falleció el 25 de abril aquí en Tegucigalpa. Y ese mismo día, Josué Vargas. En México, Oscar Madrid falleció el 2 de mayo. Y hoy, 25 de mayo, falleció Frank Obilson Santos. A estos cuatro bomberos fallecidos, dos en Tegucigalpa y dos en México, les sobrevive el bombero que se recupera en México, Eber Velázquez. Como decía el comandante del Cuerpo de Bomberos, se mantiene en cuidados intensivos con pronóstico reservado. ¡Gracias!